Hola a todos, los buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres llega el cálido saludo de mi parte y por supuesto la bienvenida a este tu canal, Rostros de Reinas Esta entrega la dedicamos a hablar sobre el Miss Face of Humanity un evento de reciente creación y digo reciente pues fue fundado en el año 2017 con carácter local en la ciudad canadiense de Toronto y dadas las fortalezas que ha logrado su comité organizador pues lanza en esta primera edición internacional del Miss Face of Humanity que tendrá lugar del 26 de marzo y hasta el 3 de abril precisamente en esta primera edición internacional también desde la ciudad canadiense de Toronto delegadas de diferentes partes del mundo ya han sido seleccionadas y podemos ver su perfil desde la página oficial de este certamen tendrás todos los detalles y por supuesto mis 10 candidatas favoritas en este presente video así que como siempre te pido suscríbete al canal, dale like a cada una de las publicaciones y a esta en particular si te gusta y sobre todo las cosas suscríbete si aún no lo has hecho para seguir creciendo como familia voy a la pausa introductoria y al regreso te doy todos los pormenores del Miss Face of Humanity 2022 y el Miss Face of Humanity 2022, la primera edición de carácter internacional ya lo decía, se estará desarrollando del 26 de marzo y hasta el 3 de abril en la ciudad canadiense de Toronto un certamen que tiene esta primera edición y tendrá una peculiaridad es un certamen que se dirige sobre todo para explorar las habilidades diplomáticas que puede tener cada una de las candidatas habilidades necesarias para prevenir lo que es la guerra, la violencia y también fortalecer y mantener relaciones pacíficas entre naciones, grupos, individuos todo esto a través del habla, el diálogo y también la negociación en Miss Face of Humanity no habrá desfile en traje de baño y la categoría de traje tradicional será reemplazada por la categoría de traje diplomático esto permitirá que todas las delegadas usen un atuendo relacionado con la cultura diplomática de su país las más de 30 delegadas desfilarán por el escenario con sus trajes diplomáticos y además ofrecerán un discurso sobre lo que hacen y harán para promover la paz y la unidad mundial el concurso cuenta con varios desafíos preliminares que permitirán conocer cuáles son las candidatas que lleguen al famoso top 15 y es que la carrera por este título internacional estará conformada por un top 15 también un top 10 y un top 4 del cual saldrá por supuesto la reina de la primera edición del Miss Face of Humanity entre los premios especiales que se entregarán están el mejor traje diplomático, Miss Amistad, Miss Fotogénica, Miss Elegancia entre muchos otros la reina del Miss Face of Humanity será una embajadora global del empoderamiento de la juventud y la mujer en todo el mundo y además portará en su cabeza un hermoso diseño del mexicano Ricardo Patraca reconocido diseñador de joyería de ese país azteca por lo pronto voy a darte a conocer en el siguiente collage cuáles son mis candidatas favoritas por supuesto para que las vayas conociendo y te dejo en el enlace de la cajita por supuesto para que me dejes tus comentarios así ahora conoce a las 10 candidatas que más me ha gustado hasta el momento según su perfil diplomático y también de belleza en este certamen internacional el Miss Face of Humanity que tendrá lugar del 26 de marzo y exactamente hasta el 3 de abril así que más detalles los tendrás en nuestro canal te dejo ahora con el collage de candidatas las 10 que más me ha gustado hasta el momento según su perfil a través de sus cuentas de Facebook e Instagram como siempre te dejo el beso y el abrazo del tamaño del mar déjame los comentarios, suscríbete al canal y por supuesto comparte para seguir creciendo como familia hasta el próximo video, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!